Me distinto Dice que no me da gracia y yo dije que si Pero yo soy un mio hermano Si dije que estaba enojado con vos Pero es mi opinión Pero tenes que ayudarme a mi Pero yo no te quiero llevar a la boca No, Inahir No, no, no Tenga cuidado Tenga cuidado A ver, vamos a hacer la escalera Vos Hace ruido Se cae A mi me cae muy bien A mi me cae muy bien Díganse conmigo La verdad es una palta Que pejota Hija de sacar cosas de mi puesto La verdad es un pedazo De jamón crudo No, tenes una banda de cuchillo No No Por la duda manejo No No, no, no Vení, senta No